Música Mesero brinda conmigo Ahora que no hay mucha gente Y si me quedo dormido No te burles de mi suerte Algún dios dolor querido Y verás lo que se siente Ayer me dijo en mi cara Algo que no se me unía Me dijo que no dejara Que quería rehacer su vida Fue como una puñalada Por eso ando en lo pedido ¿Por qué consecuencias Adoran por años Amigo mesero Quiero que le digas Y hoy me humillo Te plazo en la noche Porque si tu amor Se dio toda la vida Algo divino Que ya no la quiero Yo solo no puedo Contarle mentiras A ver más puedo Con mi alma Siempre sentiendo La muerte Por más que quiera Olvidarla Más me acuerdo De mi mente O Dios Acargo Olvidarla Como que Dios Mi amor Quiero que le digas Porque tú se encuentras Matón Como borracho Amigo mesero Dijero Que le digas Si voy Me humillo Te plazo en la noche Y que si tu amor Se me ha dado La vida No es posible Que ya no la quiero Yo solo no puedo Contarle mentiras Gracias, gracias